Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, hoy voy a hacer unos muñuelos en rompevientos pequeñitos para niños, para grandes, pero especialmente para niños porque, miren, aquí tengo la medida pequeña. Si gustan acá pasar para que vean todo lo que, los ingredientes. Bueno, aquí tengo una taza de harina de trigo, la normal, la que utilizamos para hacer tortillas, para hacer pan. Le voy a agregar dos cucharaditas pequeñas de azúcar, media cucharadita, un cuarto de cucharadita de royal, harina para hornear. Y un poquito de sal, muy poquita, vainilla, un huevo, poquita mantequilla, ya está aquí disuelta. Y un poco de leche y agua. Son muy pocas cosas. Y este, también otro tip que les quiero dar, también las pueden hacer con puro harina de hot cake, que ya hice la prueba y salieron perfectas, salieron deliciosas. Si lo quieren hacer rápido, ahí está y bien, bien no tienen que ponerle más cosas, más que aguita o leche y ya está listo, porque la harina hay veces que ya viene preparada. Bueno, voy a empezar a, a cernir esto o colarlo acá, para que se les hagan las, los grumos, las bolitas que se le forman. Entonces, aquí nada más lo vamos a, y aquí estoy tirando de aquel lado. Así nada más, miren. Casi se va todo, pero quedan unas cuantas bolitas. Pero miren, esto fue todo. Y ya queda diferente, queda todo bien finito. Y este, bueno, con esta, con esta espátula, ¿no? Como le llamen esta, para revolver. Le vamos a agregar, la, el este, el polvo para hornear. Las dos cucharaditas pequeñas de azúcar. Una pizca de sal, muy poquita. Lo vamos a revolver. Esto es rápido, rápido y fácil. Y el huevo. Le vamos a agregar un poquito de agua. Poquita nada más, conforme se va necesitando. Se le va agregando el agua, la leche. Miren, de una vez le voy a agregar la mantequilla. Es poquita mantequilla. Se quedó todo adentro. Pero bueno, lo seguimos revolviendo. Bueno, eso va a ir saliendo poco a poco. Y lo voy a poner, le vamos a ir agregando un poco de leche. Ven que, solito se va saliendo de aquí, donde estaba hecho bola. Ahí, conforme le voy moviendo, se va, se va saliendo. Y ya, si necesitamos más leche, le ponemos agregando más, agua, más leche. Agua, ya le puse una poca, ya no ocupamos ponerle agua. Lo que sí le voy a agregar, es la vainilla. Y, le voy a agregar, un poquito más de leche, pero muy poquita. Y ya nada más, lo vamos batiendo, que se deshagan todas las, los gomos, las bolitas, para que quede bien finita. Y así proceder a hacer los buñuelos pequeñitos. Miren, esto está fácil. Nomás hay que revolver todo. Bueno, aquí ya lo vacié, de acá de este, de esta cazuelita, de este traste acá. Y, este, acá ya lo tengo. Vean como quedó ya listo. Da la consistencia, miren. No está muy, muy, muy aguado, muy líquido, tampoco está muy espeso. Y ya está listo para, para hacer los, los buñuelitos pequeños, como ya les dije. Como ya les dije, que, les muestro, que este es normal, que lo consigo aquí en Marquetas Mexicana. O no sé, no los consigan, pero este es pequeño, es del Sibenes Delgado. Normalmente, los grandes, los buñuelos más grandecitos, está esto más grueso. Y casi no tan fácil se consigue aquí. Pero yo dije, bueno, pues puedo hacer unos pequeñitos, como para niños, para, hasta hacer varios. Y ya hice la prueba con, con harina de hot case y me salieron perfectos. Ahorita les voy a mostrar unos que ya hice. Ahorita que ya haga esto, les voy a mostrar aquellos que hice. Bueno, aquí tengo el aceite. Es este, más o menos como medio sartencito. Y esto hay que meterlo, para que se caliente. Cuando el aceite ya está algo calientito, lo tengo a fuego mediano, ¿no? Lo tengo muy alto, porque no quiero que se me vayan a quemar. Como van a ser buñuelos pequeñitos, delgados. Entonces, a fuego medianito, porque no, no quiero que se me vayan a, como les digo, a, a quemar. Entonces, esto hay que dejarlo, hay que dejarlo tantito. Que lo caliente. Bueno, ya. Lo escurrimos tantito. A ver qué tal me sale, ¿eh? No crean que soy experta, pero, bueno. Entonces, esto lo vamos a meter a la harina. Sin, sin que se, que se nos cubra encima, solamente. Meterlo un poquito. A ver, ahí está. A ver, ya lo metemos. Lo movemos un poquito, para que se despegue de, de, de la harina. Miren qué bonito. Déjenme agarrar esto. Bueno, así podemos hacer otro. Me da tiempo. Tengo que calentar esto. Tengo que calentar esto, tampoco, poquito. Tengo que calentar esto. Bien, sí. Luego ya lo voy a meter. Creo que ni me quedó bien. Déjenme meterlo otra vez. Entonces, quizás no me quede bien este, ¿eh? No, no, no. Déjenme agarrar esto. Miren, qué bonito está quedando. Bueno, la cosa es meterlo aquí a la harina, pero sacarlo rápidamente, porque si no, no queda como el otro que me salió. Entonces, es ponerlo rápidamente y luego ya ponerlo al aceite calientito, lo movemos tantito, a que se despegue. Y miren, aquí me quedó un poco incompleto, pero lo dejamos así y voy preparando el otro. Lo escurro. Lo meto acá rápidamente. Y así, miren. Luego lo vamos volteando, para que se vayan dorando igual. Y luego, cuando ya está, lo pasamos en un papel, en una servilleta, para que se observa la grasita. Y luego lo voy a, lo pasamos al azúcar. Puede ser azúcar con canela o azúcar así, solamente sola. Yo le puse solamente pura azúcar. Como les dije, no tiene mucho, mucho, no está muy caliente, para que se pase bonito. Bueno, aquí lo vamos a poner en nuestra servilletita, para que se absorba la, la grasa. Y así calientito. Y así calientito. Bueno, así calientito, lo vamos poniendo a la, a la azúquita. De un lado, miren cómo van quedando. ¿Ven? Y está fácil. Como les digo, le pueden poner canela, azúcar y canela, todo revuelto, o solamente el azúcar. Miren. Y así podemos hacerle a nuestros niños, o a sus niños. Unos ricos postrecitos, unos bimbuñuelos pequeñitos, y para los adultos también. ¿Ven qué ricos están? Ahorita voy a terminar los demás, porque esto rinde mucho. Rinde demasiado. Entonces me van a salir como unas 20, 25 bimbuñuelos chiquitos. Yo les digo bimbuñuelos, bimbuñuelos, pero en realidad les llaman, eh, bimbuñuelos rompivientos. Bueno, voy a continuar con los demás. Bueno, aquí hice algunos. Este, ustedes vieron cómo el procedimiento, que está fácil. Y también les iba a mostrar unos que hice antes que esto, con harina de hot case. Vean, no es mucha la diferencia. De hecho, yo lo iba a hacer con harina de hot case, pero, este, como lo una vez hice, unos que eran hot case, y me dijeron que no, que lo hiciera normal y todo. Bueno, ya lo hice normal. Y para que vean, que esto lo pueden hacer rápidamente, con su harina de hot case, que ya viene preparada. Le ponen su leche o agüita, que quede espesito. Y miren. Vean. Está doradito todo. Está igual, que esto. Está crujiente. Está, este es de acá. Está rico. Y este es de hot case. No hay ninguna diferencia, es lo mismo. Y más rápido. Bueno, ya saben lo que yo les quería decir. Y este, que está fácil de hacer esto, muy rico, pequeñitos. Y podemos hacer muchos, no más que sí, es un poco tardado, pero, pero están muy bien, están muy sabrosos. Bueno, pues, nos vemos. Hasta el próximo video. Hasta pronto. Adiós. Y ya está. Y ya está. Gracias.